hola hola amigas cómo están bienvenidas un día más a mi canal mi nombre es melissa por si no me conoces por si no has visto alguno de mis vídeos y el día de hoy estoy muy emocionada porque nos vamos a estar haciendo una súper mascarilla para nuestro rostro para eliminar manchas sí así como lo ven para eliminar manchas y bueno yo no sé si a ustedes les está pasando pero a mí con esto de usar la mascarilla todo el tiempo se me está como que alborotando un poco los granitos que tenemos en la zona donde usamos la mascarilla a pesar de que soy súper cuidadosa y que hago todos los tips que les doy en este vídeo porque ya les tengo un vídeo hablándoles sobre eso pero debo admitir y les voy a decir aquí públicamente que realmente no siempre hago o no siempre cumplo todos esos tips que les doy en ese vídeo si ya sé está muy mal muy mal por mí debería ser más disciplinado y por consiguiente me salen granitos en esa zona y cuando se van quitando esos granitos me van dejando manchitas marrones hasta que ya pasan meses y se me quita completamente la mancha la mascarilla que vamos a estar haciendo el día de hoy es precisamente para este tipo de manchas o para cualquier otra mancha que tengamos en la piel porque no sé cuándo estás viendo tú este vídeo si todavía estamos en pandemia o si ya ha pasado ya no es necesario usar la mascarilla ojalá llegue pronto ese momento pero no sé en qué momento lo estás viendo entonces que sepas que sirve para cualquier tipo de manchas que tengamos en la piel pero no perdamos más tiempo y vamos a comenzar ya a preparar la máscara ok y lo primero que vamos a necesitar para hacer esta mascarilla es una ramita de sábila o aloe vera y lo que vamos a hacer es que lo vamos a picar en trocitos y lo vamos a dejar remojando en agua de un día para otro esto es para eliminar una sustancia que tiene la sábila que se llama aloína que no es buena para la piel al día siguiente cuando ya hemos remojado la ramita lo que vamos a hacer es quitarle la cáscara yo elegí estos tres pedacitos nada más no voy a hacer toda la rama y lo que voy a hacer para eliminarle la cáscara es que primero voy a retirar la parte que está en los bordes es decir la parte donde se ve las bullitas que tiene la sábila así como les estoy enseñando primero retiro los bordes y luego retiro el resto de piel o de cáscara que está en uno de los lados de la sábila hay que tener muchísimo cuidado porque la sábila o el aloe vera es súper resbaloso una vez ya retirado la cáscara de uno de los lados con cuchillo procedo a retirar todo lo que es el gel o sea lo que está dentro con una cucharita es muy fácil retirarlo de esta manera sin embargo lo puedes hacer de la manera que a ti te parezco de la manera que lo hagas normalmente yo lo hago de esta manera y me parece súper sencillo una vez ya hemos retirado la cáscara de los trozos que vamos a utilizar para hacer el gel de sábila porque vamos a hacer una especie de gel de sábila vamos a añadir los cristales lo que quedó luego de quitarle la cáscara en una licuadora y lo vamos a licuar y nos va a quedar esta textura que es como una especie de gel de espumita de sábila o aloe vera luego vamos a poner en un envase más pequeño y vacío una cucharadita de harina de arroz y dos o tres cucharaditas del gel de aloe vera que preparamos previamente allí se ve que nada más le colocó dos cucharaditas sin embargo más adelante le agrego una más y eso lo van a ver más adelante del vídeo porque vi que la textura no me estaba quedando como debía quedarme luego de que ya añadimos la sábila lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar muy pero muy bien nos tiene que ir quedando una textura muy cremosa si ustedes ven que les falta sábila porque les está quedando como muy arenosa la textura ustedes le pueden agregar un poquito más que fue exactamente lo que hice yo después de que empecé a mezclar cuando vi que me hacía falta más sábila porque la harina de arroz me estaba absorbiendo todo el líquido entonces le agrego un poquito más ustedes le agregan cuánta cantidad ustedes crean que necesite la mezcla y siempre y cuando les vaya quedando una textura muy cremosa tienen que mezclar muy bien tienen que batir muy bien hasta que les quede la textura cremosa que les estoy enseñando una vez ya tenemos la textura que te estoy enseñando queda lista para ser utilizada en tu rostro y aquí tengo la mascarilla que me va a estar aplicando miren la consistencia súper pegajosa por el aloe vera y hice esta cantidad es porque realmente no vamos a estar usando mucho más entonces guardarla así con esta textura o así estilo mascarilla no considero yo que sea muy bueno porque el aloe vera o las sábiles se suele oxidar rápido entonces es mejor congelarla porque con las cantidades que les di les va a salir mucho gel de aloe vera lo que pueden hacer es congelarlo o en su defecto hacer cubitos de aloe vera que ya les tengo un vídeo se los voy a dejar por aquí el vídeo se llama aloe vera para la cara allí les enseño cómo hago yo los cubitos de aloe vera para poder aprovechar y que no se nos dañe entonces para aplicarnos la mascarilla tenemos que tener el rostro totalmente limpio sin nada de maquillaje recién lavado y se lo pueden aplicar con los deditos o con una brochita que tengan o con una paleta con lo que ustedes tengan yo tengo esta brochita que es la que uso para las mascarillas y con estas que me lo voy a estar aplicando y me la voy aplicando por todo 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 el rostro y listo ya me puse la mascarilla en todo el rostro me la puse completita y voy a estar esperando de 10 a 15 minutos para luego retirarme la con agua bueno en este tiempo lo que podemos hacer es ponernos a ver una serie ponernos a ver una película revisar las redes sociales lo que ustedes quieran y nada esperar y ya luego nos vamos a lavar el rostro y los voy a estar enseñando cómo quedó mi carita y bueno les quiero comentar brevemente algunos de los beneficios que tiene esta mascarilla en nuestro rostro les dije antes que esta mascarilla es ideal y excelente para las manchas y eso es porque tiene aloe vera y harina de arroz el aloe vera tiene propiedades que nos ayudan a regenerar nuestra piel y también nuestro cabello tiene propiedades para atenuar las arrugas para atenuar las manchas tiene propiedades hidratantes antiinflamatorias en fin el aloe vera es una de las mejores cosas para no decir la mejor cosa natural que nos podemos poner en nuestra piel con natural me refiero a que extraemos directamente de la planta y nos lo ponemos en la piel de verdad tiene excelentes propiedades de hecho cuando tenemos quemadura hasta que no nos quede marca ideal ponernos todas las noches nuestro ejercito aloe vera y si somos constantes lo más seguro es que no nos quede marca por su parte la harina de arroz o el arroz en general tiene excelentes propiedades aclarantes para nuestra piel de hecho el arroz es una de las cosas que más usan las asiáticas en sus rutinas utilizan muchísimo también el agua de arroz para el cabello porque también tiene propiedades les tengo también un vídeo todos los vídeos que yo les menciono aquí se los voy a dejar en la cajita de descripción todos los vídeos de interés que estén relacionados a este entonces estos dos ingredientes juntos nos van a ayudar a disminuir o a eliminar completamente si somos constantes las manchas de nuestro rostro aquí les quiero hacer también una acotación importante hay muchas manchas que son de origen interno o sea que es algo ya de nuestro cuerpo que no está bien entonces si tú pruebas remedios o si pruebas cremas anti manchas y tú ves que no te hacen efecto pues lo mejor es que tú por supuesto visites a tu médico preferiblemente dermatólogo también puede ser endocrinólogo pero en este caso si debes visitar a tu médico porque no te va a hacer nada ponerte algo de uso tópico o de uso externo porque ya es algo a nivel interno dicho esto vamos a ver ya como me dejó mi rostro para ver realmente los resultados de la mascarilla debemos repetir al menos una vez por semana bueno chicas ya yo me retiré la mascarilla como pueden ver aproveché y un poquito de lo que me sobró me lo puse en las puntas del cabello junto con unas botitas de aceite de aguacate y aproveché y me hice como un mini spa el día de hoy así que bueno yo espero que les haya gustado mucho el vídeo si es así no olvides compartirlo con tus amigas compartirlo también en tus redes sociales no olvides también suscribirte a mi canal es tan fácil como darle clic al botoncito rojo donde dice suscribirse regálame un me gusta también por supuesto si te gustó el vídeo ya sabes que esto me ayuda mucho a crecer esta comunidad te dejo por aquí mis redes sociales mi instagram es melissa vitondo y mi tiktok también es melissa vitondo por si también me quieres seguir por allí y nos vemos en una próxima oportunidad les mando un besote chao